Amaya y Alfred, divertidos y cómplices en las fotos oficiales de Eurovisión 2018. Los ex-concursantes de OT 2017 están inmersos en una gira por toda Europa con motivo de Eurovisión y ya tenemos el posado oficial. Cada día falta menos para Eurovisión 2018 y el dúo que va a representar a España está inmerso en una gira por toda Europa para hacer promoción. Amaya y Alfred están viviendo uno de los momentos más emocionantes de su vida, pero todo lo que han vivido hasta ahora no es casi nada con todo lo que les espera. Hace unos días se podían ver las primeras imágenes del videoclip de tu canción y el making of de las fotografías oficiales. Pues bien, estas instantáneas ya han visto la luz y son verdaderamente especiales. En las imágenes se puede ver a la pareja divertida, cómplice y, sobre todo, muy sonriente. Ninguna deja entrever que entre ellos pueda haber una relación pero sí que se percibe la conexión que hay entre ellos y que todo el mundo sabe que existe. En el caso de Amaya se ha apostado por una falda larga estampada con lunares en blanco y negro y una camiseta lisa negra. La melena han decidido dejarse la natural, con su ondulación y sin adornos, mientras que a Alfred le han dado un toque más rockero con camiseta blanca lisa y cazadora de cuero negro. Están al más puro estilo Olivia Newton y Onion Travoulta. Estreno del videoclip Uno de los momentos más esperados es el estreno del videoclip de tu canción. Según ha informado RTVE. El videoclip de la canción que representará a España en Eurovisión se presentará el viernes, 9 de marzo a las 10 y 5 en Televisión Española. Además, se contará con la presencia de Roberto Leal para este momento tan esperado. Habrá que esperar para ver qué es lo que depara el vídeo y cuáles son las reacciones al mismo. Gracias por ver el vídeo.